Buenas tardes mis amigos, aunque me encuentro aquí celebrando los carnavales de Nueva Orleans, estoy pendiente de lo que está en Nicaragua. Julio Morales, sos un bárbaro, Dios te guarde, Dios te cuide, sé que vas con los periodistas de Nicaragua para la marcha. Bendiciones para todos, les mando la cobertura de Jesucristo, la sangre de Jesucristo para ustedes. Pero hay una información que me acaba de llegar que me tiene muy concernada. Me han dicho que aparentemente han secuestrado a nuestra Karen Lacayo, a la hermana de la loba, a la loba. Exijo la seguridad y el bienestar físico de Karen Lacayo, la hermana de la loba. No se les ocurra tocarle un pelo a esta mujer, a esta mujer valiosa como todas las mujeres nicaragüenses. Si es que tienen secuestrada a Karen Lacayo, déjenla tranquila, déjenla libre, dejen a todas las familiares de los presos políticos en paz. Suficiente contener a toda su gente ahí metida en esas mazmorras del asesino, del genocida, del violador, del robabanco de Daniel Ortega. No podemos seguir permitiendo que esto pase en Nicaragua. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Nicaragua. Saquen a Karen Lacayo, la hermana de la loba. No voy a permitir que tengan... Libertad para Honduras. Libertad para Honduras también, mis amores, para Centroamérica, para Latinoamérica. No podemos permitir esas cosas que estén pasando en Nicaragua. Hazel, querés dar unas palabras para Honduras. ¡Libertad para Nicaragua Libre! Y apoyamos la marcha del 19 de abril. Todo el mundo a apoyar la marcha. El 17 de abril, así es. Así que, mis amores, estamos aquí celebrando el Carabal de Nuevo León porque yo fui criada aquí en Nuevo León, asesiana, soy de Nuevo León, asesiana, porque pues aquí me criaron. Pero les voy a decir una cosa, Nicaragua la tenemos en el corazón y esa noticia que me acaban de dar, que se castaron a Karen Lacayo, me ha partido el corazón, como parte del corazón todo lo que hacen nuestros hermanos nicaragüenses, como asesinaron hace unos días atrás a este señor campesino. No lo puedo creer, no lo puedo, todavía no le ha simido tanta maldad que hay en Nicaragua de parte de esa guardia asesina sandinista. ¡Viva Nicaragua Libre! Libertad para todos nuestros presos políticos. Libertad para Nicaragua, libertad para Latinoamérica. ¡Abajo el comunismo! Hay que erradicar el comunismo desde sus raíces. No podemos permitir que el comunismo se siga robando la paz y la tranquilidad de los pueblos. La verdadera paz, no la paz que ellos promulgan. Así es que, mis amores, me mantendré firme en esto. Huele a pacto, mi cielo, pero ¿sabes una cosa? Aquí en Washington se hacen los cambios y nosotros vamos a seguir luchando hasta el último día de nuestras vidas porque en Nicaragua haya un cambio. Desde el exilio seguimos aquí. Luis, saludo a mi hermano. Un besito para todos desde Nuevo Orleans, mi siana. Aquí en Nuevo Orleans estamos activados. Nuevo Orleans apoya la marcha del 17 de abril. Así es que, mis amores, que Dios me lo bendiga. El número 3 en 200 años. Mis amores, vamos a seguir adelante. Maximiliano Spencer, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me encuentro acá en las carnavales de Nuevo Orleans, pero estoy pendiente de todo lo que está pasando en nuestro Nicaragua. Les cuento, Luis, Rómez y a todos los que están ahí, que Julio Morales, del Movimiento Nacional 19 de Abril, está liderando, bueno, está avanzando con los periodistas de Nicaragua. Así es que hay que estar pendientes de todos ellos para que no les vaya a pasar nada. Así es una farsa electoral. No los dejan ni marchar. Y están pretendiendo que vamos a tener elecciones transparentes en el 2021. No sean ilusos. Dejen de soñar. Algún día podrán llegar a ser presidentes, podrán llegar a ser diputados. Pero este no es el momento. El momento es de apoyar al pueblo de Nicaragua y lo que quiere el pueblo de Nicaragua. Y nosotros vamos a ir a Washington con más de mil nicaragüenses para dejar de saber a Estados Unidos que es donde se hacen los cambios, que no queremos elecciones con un genocidio en el poder. La marcha de los mil es el 17 de abril a partir de las 10 de la mañana en Washington DC. Ahí los esperamos. Mis amores, que Dios me los bendiga. Viva Nicaragua Libre. Viva toda la gente valiente de Nicaragua. Todas esas personas que quieren un cambio verdadero. Los amo mucho. Que Dios me los bendiga. Estaré informándoles nuevamente a ver qué ha pasado con la hermana de la loba y con todas las otras personas que puedan ser llevadas por la guardia asesina y la guardia genocida de Daniel Ortega y todos sus compinches. Un besito para todos. Viva Nicaragua Libre. Chao.